Con el permiso de los tolientes, cambiamos de información. Con indignación ha reaccionado la sociedad civil ante las constantes fugas que se dan en el centro de detención de menores renaciendo, por lo que se le ha pedido al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, tomar acciones concretas contra este problema. Nuevamente se dio una masiva fuga de menores del centro de renacer. Esta madrugada, problema que ha provocado malestar entre los miembros de la sociedad civil, porque aseguran que a pesar de los miles de millones de lempiras que se han invertido en este centro, no se dan los resultados esperados. Han invertido millones de lempiras supuestamente en mejorar las instalaciones, la seguridad, sin embargo ahí está el resultado. ¿Qué demuestra esto? Que tenemos un montón de incapaces al frente de estas instituciones. No hay otro calificativo para los que rectoran instituciones que de manera insistente los menores siguen escapando. ¿500 menores no pueden ser controlados por el Estado? Este es un gran problema, estamos en un gran problema. Es necesario cambiar las políticas implementadas en los centros de detención de menores, aseguran los representantes de la sociedad civil, y no seguir tratándolos como niños. Allí nos encontramos, aunque son para algunas personas niños, algunos de los que están ahí, muchachos que ya colindan casi con los 18 años, y se les consideran niños, que han muchos de ellos cometido actos delincuenciales bastante fuertes, de tal manera que no se está tratando con angelitos, se está tratando con gente muy compleja. Los miembros de la sociedad civil le piden al presidente de la república buscar medidas que de una vez por todas resuelva la ingobernabilidad que existe en los centros de detención.